Ya llegamos, ya estamos aquí, qué barbaridad. Oigan, qué día tan impresionante el día de hoy. No sé cómo les haya ido a ustedes o no sé cómo les está yendo a ustedes, pero el día de hoy está fantástico. La verdad es que estamos cerrando el reto 400, el reto 400%, un reto que te ha prometido que tú puedas tomar las habilidades y el conocimiento para que puedas incrementar tus resultados en el cierre de ventas hasta en un 400%. Hay personas que me han estado compartiendo los resultados que están teniendo. Hay personas que ya me han dicho el incremento de sus ventas tan solo de un día para otro. ¿Cuál la diferencia entre una persona que sí tiene resultados y otra que no tiene resultados? Sencillo, uno aplica y el otro no. Aquel que aplica lo que va conociendo o aprendiendo, pues tiene resultados. Dicen que la información es poder. Yo digo que no. La información no es poder. El poder está en la aplicación de lo que tú sabes o vas aprendiendo. Y yo no sé si estés o no de acuerdo conmigo. Eso no es importante. Lo importante es lo que realmente sucede. Si tú quieres tener resultados extraordinarios, tienes que hacer cosas extraordinarias. O sea, extraordinario es que hagas cosas diferentes a lo que haces hoy día. Y por ejemplo, yo quiero agradecerle y felicitar a las personas que sí han estado estos tres días en este reto tan maravilloso. El reto de los 400. Y hay personas que no han tenido oportunidad. Sin embargo, en los grupos de WhatsApp que tenemos, ahí estamos compartiendo ya los links para que puedas ver las repeticiones y te puedas, por favor, te puedas empapar de esta información. Hay personas que están ganando ya dinero gracias a la aplicación de la información, gracias a lo que han estado aprendiendo y aplicando. Y eso me llena de orgullo, la verdad. Esa es mi más grande satisfacción. El día sábado vamos a compartir, voy a dar yo una masterclass para complementar en esta masterclass que voy a dar el próximo sábado a las 12 del día, horario de la Ciudad de México. Yo voy a hacer un resumen de las tres clases. La primer clase donde la primer sesión donde hablamos acerca de los cinco fantasmas. Que le impiden al cerrador de ventas ser exitoso, cinco grandes fantasmas, el fantasma de los pensamientos limitantes, el fantasma de la inseguridad, de la falta de autoestima, del miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Cinco grandes fantasmas. Vamos a volverlos a repetir y a vivir. Si tú los viviste y a lo mejor no te cayó bien el 20 de lo que yo estaba diciendo, pues estoy seguro que ahora sí te va a caer bien. El día 2, el día de ayer, hablamos sobre el tema de seguimientos de ventas, hablamos de presierres de ventas y hablamos de manejo de objeciones. Fueron temas muy potentes que a muchas personas le sirvieron para inmediatamente cerrar ventas. ¿Por qué tú no? También regálate la oportunidad de ser exitoso. También regálate la oportunidad de que te vaya bien. O sea, deja de estar de decidiosa, de decidioso. Deja de estar conformándote con poco o a veces con nada. En serio, ya es tiempo de que te muevas de esa zona en la que estás. Lo que muchos le llaman la zona de confort, la zona del huevón, la zona del mediocre, la zona del conforme. Ya muévete de ahí. O bueno, si quieres estar ahí, pues adelante, pero salte de este live porque no es para ti. Este live es exclusivo para personas que realmente se quieran mover. Yo les digo, y a veces suena hasta un poquito petulante, yo lo sé. Yo les digo, yo entreno a personas que realmente se quieran mover y quieran salir adelante. Y no importa si tienes o no dinero, o sea, porque esto es gratis. El entrenamiento fue totalmente gratis. El reto es totalmente gratis. No es un tema de dinero. Es un tema de deseo. deseo. Es un tema ya de querer y de hacer. Pero si tú eres de las personas esas observadoras, observadoras, no, no, no quiero personas que estén aquí meditativas, contemplativas, no. Yo quiero, yo quiero apoyarte a ti si tú eres una persona hacedora. Si tú te, si tú quieres moverte, porque yo así soy. O sea, yo así soy. O sea, a mí luego la gente me dice, Toño, ¿cómo le haces para hacer esto, esto, esto? Ayer estaba haciendo la presentación de mi libro Salto al éxito, el poder de pensar en grande. Me acosté, yo creo, como a la una y media de la mañana. Me desperté extremadamente temprano para terminar unos pendientitos. A las nueve de la mañana, el día de hoy, tuve o di una conferencia para el Club Rotario en la Ciudad de México. Después dimos la clase de diez de la mañana a doce del día. Después todo el día trabajando. Ahorita acabo de terminar de dar una clase a las siete de la tarde, de siete a nueve de la noche. Terminamos de dar una clase del Club Cien. Yo ahorita estoy aquí contigo, pero en el Inter. Estuve en mucho contacto, con mucho contacto, con algunos de ustedes platicando. ¿Qué es lo que hace que una persona no solamente sea activa, sino que tenga resultados? ¿Qué crees tú? A ver, ponme aquí en el chat. ¿Qué crees tú que hace que una persona tenga resultados? Veme diciendo. Y ahí me van diciendo ustedes, ¿sí? Pues ese tipo de personas es a las que a mí me encanta entrenar. Este próximo sábado, les decía, este próximo sábado voy a dar un entrenamiento que es el resumen de las tres clases que di el lunes, martes y miércoles. No creas que va a ser toda la clase. O sea, no creas que voy a repetir. Es un resumen de las tres clases. Y es que el día lunes vamos a aplicar un examen porque hay personas que quieren su reconocimiento del reto 400. Hay a quienes les encanta tener ese documento que avale y yo de todo cariño te lo doy. Te lo voy a dar gratis, pero no tan gratis porque tienes que hacer un examen. No creas que por decir, ah, quiero el reconocimiento, dámelo. No, yo no soy de esos. Es más, date de santos que no te lo voy a cobrar en 50 dólares. Te lo voy a regalar, pero tienes que aprobar el examen y el día sábado voy a dar un resumen para que tú de lo que yo hable el día sábado es lo que va a venir en el examen. Entonces tú aplicas el examen el día lunes y voilà, vas a tener tu reconocimiento bien lindo y tú te vas a sentir satisfecho y satisfecho de decir me lo gané, me lo gané. Pagué por él mi dedicación, mi esfuerzo, mi tiempo y mi inteligencia y listo. Sí, eso vamos a hacer el día, el día lunes. Sale. Cómo la ves? Te late, te late? Pues bueno, ahí está. Y el día lunes va a ser voy a lo voy a hacer. Por dónde va a ser? No, no es cierto. No va a ser por aquí. Va a ser por va a ser por la página que les vamos a compartir y esa página la vamos a compartir en los grupos de WhatsApp. Tú no estás en el grupo de WhatsApp. No estás en alguno de mis grupos de WhatsApp para compartirte en el cual te vas a compartir la liga. Si no estás, bueno, ahorita mi equipo va a poner aquí un link para que te agregues al grupo de WhatsApp y ahí estés atento porque ahí es donde vamos a compartir el link de la transmisión del día sábado. Ok. Bueno, dice. Ah, gracias, Marta. Bueno, aquí veo personas que lindas que han estado conmigo en todo el entrenamiento. Mago. Qué onda, Mago? Cómo estás? Acá. Acá anda César. Ya llegó, dice. Regresó el hijo pródigo. César, eres puro pájaro nalgón. Échele. No, pero eres muy exitoso. Te reconozco. Eres muy exitoso. Ibania. Hola, Antonio. Gracias por compartirnos información tan valiosa. Tus vibras nos impulsan a ser extraordinarios, sacar lo mejor de nosotros. Gracias, Ibania. Presente Martita que ha estado en todos, ¿no? Sí, ya menciono honorífica. Aquilina, ¿cómo estás, amiga? Aquilina, le está echando un chorro de ganas. Me queda claro para estar en la en la certificación. Bueno, pues ahí ponte en contacto, por favor, con con este. ¿Quién te está ayudando ya? Ya se me fue el rollo. Este, Janet, ya ponte en contacto con Janet. Janet ya te va a estar ahí apoyando. Ale Fernández, ¿cómo estás? Ale, bienvenida. Tú ya estás arriba. Bienvenida. A poner acción. Dice, así es, Toñito, vengo por más. Qué bueno, qué bueno que vengas. Siempre eres bienvenido, querido César. Gracias. Gracias por estar aquí, hermano. Este, Ofelita. Aquí anda Ofelia Fernández. ¿Qué onda, Ofe? Bien por ti, Ofe. También arriba, por supuesto. ¿Quién más anda por acá? Ah, con Janet. Sí, pues sí. Doctor, dice Araceli Fregoso. ¿A qué hora sábado? El resumen. A las 12 del día, horario de la Ciudad de México. ¿Vale? ¿Recuerdan? Mira, aquí está mi querido amigo también, Víctor Manuel, que ahorita estábamos en clase, ¿verdad? Estábamos en clase y ya me estaban buleando. ¿Cómo ven? Mis alumnos me bulean. ¡Qué bárbaro! Son, son cosas, son cosas mágicas. Blanquita, hola, Blanca. ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Bueno, ahí estamos chambeándole. La sesión del día de hoy, esta sesión, es específica para que tú puedas hacerme preguntas. Es que cuando estoy en la sesión, en la clase, en el día, como traigo un ritmo, y a veces hay muchas preguntas, no me doy al tiempo, no me doy el tiempo para contestarle todas las dudas. Por eso los mando en la noche. Vénganse en la noche y en la noche les resuelvo sus dudas de pe a pa. Listo, pues aquí estoy. ¿Vale? El día de hoy hablamos. Es más, voy a hacer como un repasito, así me diga mega rápido. Déjame ver. Aquí está. Aquí tengo la presentation. Aquí está. El día de hoy hablamos de gatillos mentales. ¿Se acuerdan? Hablamos de gatillos mentales y les compartía. La duda era, doctor, ¿qué es un gatillo mental? Un gatillo mental. Son instrumentos, herramientas psicológicas que le ayudan a la gente a tomar decisiones, que lo impulsan a tomar una decisión? Y no estoy hablando nada más de decisión de compra, decisión de cualquier cosa. Son gatillos mentales. Entre estos gatillos mentales, yo les platicaba que está la autoridad. O sea, que tú seas una autoridad. Si alguien te ve como una persona de autoridad, va a creer en ti y te va a comprar. O sea, confía en ti. O sea, porque eres una autoridad. Pues imagínate que vas a operarte del corazón. Dios no lo quiera, pero vas a operarte del corazón. Entonces vas. ¿Con quién vas a ir? ¿Con un ginecólogo o un cardiólogo? Pues vas con la autoridad en la materia. Vas con el cardiólogo, por supuesto. Bueno, tienes que generar autoridad. Y cuando tú generas autoridad, te anticipas a las objeciones. Porque la gente, ¿qué crees que hace? La gente cree en las figuras. Mira, aquí dice Norma, te manda saludos mi nieto Rubén. ¡Ey, Rubén! ¿Qué andas haciendo acá? Póngase a ver caricaturas, hombre. No, no es cierto. Aquí, inteligente desde el chiquillo. Bueno, otro gatillo mental es la escasez. O sea, los bienes escasos son más valiosos. Yo deseo lo escaso. Cuando hay escasez, deseas más cosas. O sea, ¿qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? ¿El oro o el cobre? El oro, ¿por qué es más valioso? Porque es más escaso. Y a eso escaso hasta le das cosas, le atribuyes cosas de belleza y demás, ¿no? Todo eso. Bueno, el ego, el gatillo mental del ego. Seduce la mente de tu cliente a través del ego de la gente. Seduce la mente de tu cliente a través del ego de la gente. A todos nos encanta que nos alaben el ego. El que me diga que no, por Dios. Por Dios. ¿Sí? El sentido de urgencia es otro gatillo mental y la prueba social también. Bueno, el día sábado voy a profundizar en esto. Ahorita nada más estoy haciendo como que un ultra súper rápido repaso para que, pues, tú te acuerdes y me puedas hacer las preguntas que tú quieras hacerme ahorita. Porque la presentación de este, del día de hoy, es para que tú me hagas preguntas, ¿cierto? Ok. Hablamos de cierre de ventas. El cierre de ventas se da, ¿desde qué momento? Desde mi punto de vista, desde el momento en que conoces y el cliente te conoce a ti. En las ventas hay varios procesos. El proceso de la prospección, el proceso de la calificación, el proceso de la presentación, el proceso del seguimiento, el proceso del presierre y el proceso del cierre, el proceso de la fidelización o satisfacción del cliente y se vuelve a dar la vuelta. Es un proceso la venta. Si tú crees que la venta es nada más salir dos por uno, dos por uno, promoción, promoción, lleve, 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 pues, estás mal. Eso no es una venta. Voy a lanzar una campaña en redes y esa es la venta. Eso apenas es captación. O sea, la venta tiene muchos procesos y un proceso específico y donde está el dinero, ¿dónde está el dinero? Está en la cierre, en el cierre de ventas. Los, aquellos personas que se especializan en, especializan en ser cerradores de ventas, ganan más dinero. ¿Me creen o no me creen? Díganme aquí en el chat. Las personas que se especializan en el cierre de ventas son las que ganan más dinero. Ah, mi lady, dice que quedó una pregunta pendiente. Ahorita, aviéntala, aviéntala, amiga, porque, pues, ¿ahora es cuándo? ¿Sale? Bueno, te cuento. El día de la mañana te platiqué de tres cierres de ventas. Nada más te platiqué tres. Pero en realidad hay, yo conozco 25 cierres de ventas o trabajo con 25 cierres de ventas. Yo te quiero compartir a ti el día de hoy, así. Bueno, ya te lo compartí en la mañana. La verdad no lo voy a hacer completo hoy. Hablamos de tres cierres de ventas. El múltiple sí. O sea, en la medida en que tu cliente muchas veces te responda a ti sí, 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 sí. Al final del proceso de la venta, tu cliente en su mente inconsciente va a decir, él me entiende, ella me comprende, ella sabe lo que necesito, él es empático. Entonces, por afinidad le cierras la venta. Después le haces la pregunta del millón de dólares. Eso es lo que usted está buscando y la gente te contesta qué crees. Entonces, sí. ¿Verdad? Listo. Ese es un cierre de ventas. Si quieres conocerlo más a profundidad, mira el capítulo número 3 del día que fue el día de hoy o ven el sábado a la clase maestra que voy a dar en resumen y te voy a compartir un poquitito más. Sí, listo. Cierre forzado. Otra técnica de cierre de ventas es lo que llamamos nosotros cierre forzado. O sea, el cierre forzado es cuando limitas las opciones y tú le dices a tu cliente, entonces te vas a llevar el, entonces te vas a llevar la bolsa café o la bolsa negra. Entonces vas a querer el carro, este, el, en color azul o en color rojo. O sea, el ejemplo que tú quieras, pero es, aún no has cerrado, pero tú hipotéticamente le das la opción a tu cliente de cuál quiere y tu cliente termina decidiendo. Inclusive te puede decir, no, fíjate, no quiero ni el azul ni el rojo, estoy pensando. Si mejor quiero una camioneta. Ah, entonces. Te da otra opción para que le hagas upselling, otro, otro, le vendas otra cosa. ¿Eh? ¿Me sigues? O sea, ¿te queda claro que es un cierre forzado? Y luego, otro cierre que te platiqué es el cierre por ultimátum. Y es que en la clase 2, yo te hablé de seguimientos y te decía que el 80% de los seguimientos de ventas, según la Asociación Americana de Marketing Directo, el 80% de las, de los cierres de ventas, se dan a partir del octavo seguimiento. O sea, tienes que dar ocho seguimientos para que empieces a cerrar ventas. O sea, el 80% de las ventas se dan a partir del octavo seguimiento. Pero resulta que en ocasiones damos mucho seguimiento, mucho seguimiento, mucho seguimiento a nuestros clientes y no nos dicen que sí. Y cuando ya estamos dando seguimiento y si no sabes qué es dar seguimiento inteligente, mira la sesión de la clase 2, mira la sesión 2, o ven el sábado a la Masterclass a las 12 del día por este mismo lugar. Aquí, Pim. Ay, no sé si por aquí, pero bueno, a las 12 del día yo te voy a decir por dónde y te lo voy a decir en los grupos de WhatsApp. ¿Ok? Ahorita mi equipo va a poner el link de los grupos, de un grupo de WhatsApp por si tú no te has metido para que te metas y es importantísimo porque ahí es donde estamos compartiendo toda la información. Ahí está la magia. ¿Ok? Bueno. Entonces, tú ya hiciste un montón de seguimientos y no termina tu cliente por darte el sí, pero tampoco te dijo que no. Yo lo que les digo es lo siguiente. Si en tanto el prospecto no te diga ya para, ya no me mandes información, en tanto el prospecto no te para el alto, tú puedes seguir mandándole contenido inteligente a tu prospecto, o sea, en el seguimiento. ¿Pero qué pasa cuando ya pasaste más de 12, 14 seguimientos y tu cliente, y tú y tu cliente ya hicieron un replanteamiento de la propuesta, ya platicaron, ya te dijo que sí te iba a ir a pagar, que ya iba llegando al banco, que se le descompuso la computadora, que suceden mil cosas. Y de pronto llega, hace ratito en la clase del club, si ya les platicaba a los muchachos, que hay un momento cercano al cierre de la venta que llega el umbral de la duda, el umbral de la desconfianza. Ya estoy a punto de cerrar la venta, pero resulta que mi cliente empieza a sentir desconfianza. O sea, por X o Y cosa. Y en ese umbral de la desconfianza es cuando toma más importancia, es cuando toma más importancia tu seguimiento, la llamada telefónica, la presencia, que te hagan sentir, o sea, hazte sentir presente. Ese es un término más de ontología y de psicología, el hazte sentir presente que de ventas, pero yo lo traigo acá. O sea, hazte sentir presente con tu prospecto, que te sientas cerca, que le vas a resolver las dudas y que eres confiable. ¿Va? Bueno. Y ya que estás ahí, viene el cierre por ultimátum. Y el cierre por ultimátum es muy sencillo. Tú le tienes que decir a tu cliente así tal cual, anótale a tu prospecto en ese momento. Janet, dime qué es lo que tengo que hacer yo para que el día de hoy tú te decidas por firmar el contrato. Pero tenemos que salir de aquí con el contrato o no. Pero si es no, ahí la dejamos. Ya hemos revisado muchas veces la propuesta, ya hicimos replanteamiento, y lo que menos quiero es que tú no tengas los resultados que estás buscando. Lo que yo más quiero es que tú y yo podamos trabajar en conjunto para tener los resultados que tú estás buscando. Pero tenemos que tomar una decisión hoy. Hoy. Ya me pateaste el bote muchas veces. Dime qué tengo que hacer yo para que tú firmes hoy. Y sabes una cosa, para llegar al cierre de ventas de ultimátum, tú necesitas tener seguridad, autoestima, cero miedo al rechazo, cero miedo al fracaso. Si te dijo que no, gracias. Next. Le dices, ALB. Amo las ventas. Y next. Pero bien y bonito. Pero si te vas a ir, te vas bien y bonito, o sea, por la puerta grande, decente, entregándole valor a tu cliente. Y que te perciba, ching, y que después diga, ching, le dejé ir a Toño. Y se me hace que si era bueno. Y que después te hablen y te busquen. Me ha pasado muchas veces. ¿Eh? Bueno, ahí están los cierres. Dudas. A ver, ¿quién tenía por acá dudas? Antonio dice, bueno. Antonio, para la venta de lotes y casas, ¿cómo podríamos llegar a hacer el seguimiento correcto a nuestros clientes? Cristian, lo primero que tienes que hacer para hacer seguimientos inteligentes es ver mis clases. La sesión del día de hoy es para las personas particularmente que sí fueron a mis clases. Lo puedes ver, pero lo puedes ver en la repetición. ¿Sale? Déjame saber, Cristian, y te voy a contestar con todo cariño. Nada más déjame saber si tú estás en alguno de los grupos de WhatsApp y si viste la clase número 2 donde habé de manejo de objeciones. Mira. Tú tienes el contacto de tu prospecto. Tienes su WhatsApp. Tal vez tengas su correo electrónico. ¿Qué otros medios tienes? Pues su número telefónico. ¿Dale? Es importante. Si estamos comprando casas, la persona, quiero que entiendas, quiero que entiendas en qué mood, en qué situación va la persona que te quiere comprar una casa. Es hombre, es mujer, va la pareja, tienen hijos y conformado con eso, tú le vas a enviar información inteligente. Yo les decía ayer en la mañana, yo te voy a enseñar a ti a crear un arsenal. De artículos de seguimiento inteligente que son tips, contenido de valor, videos, testimonios, consejos prácticos. Por ejemplo, los tres mejores consejos para mantener un hogar en armonía. ¿Cómo hacer para que tu pasto siempre luzca verde? ¿Cómo hacer que tu terreno gane patrimonio? ¿Cómo seleccionar un terreno para que no tenga problemas legales? No sé, o sea, ese es ese, ese tipo de seguimiento es el que le gusta a la gente, no el de. Quedan solamente tres lotes. Y el de usted, el que usted había elegido está a punto de venderse. Bueno, está bien, generas urgencia y generas escasez. Está perfecto, pero ese lo mandas una vez. Pero qué es lo que hacen los malos vendedores? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué decidió? En verdad, ya se está vendiendo. Y no es cierto. Entonces, eso enfada al cliente. Y a tu prospecto, y a tu prospecto le encanta más. Mira, lo que hay que hacer en el seguimiento nosotros es estar presente en la mente de nuestros prospectos, no estarle jodiendo la mente a los prospectos. ¿Entendemos, entendemos la diferencia? Espero que sí. Mira, de Rosy, por ejemplo, dice Rosy, ¿dónde veo tus clases? Y Janet contesta, las publicamos en el grupo de WhatsApp del reto. Y ahí está el link para que veas. Va. Pam, pam, Dice Nery, yo no estoy en ningún grupo, pero me gustaría participar. Le agradecería mucho si me considera. Claro, Nery, métete al grupo. Me gustó el cierre por ultimato. En repetir otra vez, doctor, por favor, Araceli, puedes ver la repetición de este video con todo gusto. Por supuesto que sí, lo puedes ver. Pam, 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 pam. ¿Cómo puedo, dice Blanca, cómo puedo, cómo puedes captar la atención de tu, de tu cliente cuando ha tenido mala experiencia personal y por referencias también con el mismo producto? Garantía. Cuando estás así, tú ya estás contra la pared. Estás puesta arriba. La verdad. Entonces, lo que tienes que hacer tú, dos cosas. Una, entrega muestra o entrega garantías. Pero, ¿qué pasa si la gente pronto no quiere, por lo que estoy viendo, por tu producto? si la gente dice, sabes que ni siquiera te acepto la muestra porque me generó ronchas, tuve reacciones alérgicas o lo que sea. Pues, en ese caso, tú no vas a exponer a tu cliente. Le puedes ofrecer otra línea de producto, otros productos para otras cosas, ¿sí? Y yo te diría, si le vas a ofrecer algo adicional a una persona que ha tenido una mala experiencia en ese sentido, ofrécele prueba y ofrécele garantía. Yo haría eso, ¿ok? Ahí está, mira. Marta. Ahí está acá. Martita, gracias. ¿Se pueden usar los tres cierres en uno? Sí. De hecho, sí. Se pueden usar los tres, cuatro, cinco. Yo te voy a enseñar en la certificación de closer de venta 25. Bueno, en realidad ahí dice en la propuesta son 15 cierres, pero yo voy a llevar 25 cierres de ventas para enseñártelos. Y tú te vas a dar cuenta que se pueden usar diferentes cierres de ventas. De hecho, en los presierres también utilizamos cierres de ventas. Hay ocasiones en que ni siquiera has llegado al cierre según tu estructura de la venta, ni siquiera has llegado al cierre de la venta y tu cliente ya quiere comprar. Entonces, ahí aplicas un presierre, si el pez pica, levantas el pedido y listo. Dice Rosario, para comprar o para inscribirse. A ver, déjame ver si hay una. ¿Por qué dicen que lo van a pensar? ¿Qué hago cuando me dicen que lo van a pensar para comprar o inscribirse? Pregúntale, ¿qué es lo peor que pasaría si tú te inscribes? ¿Qué es lo mejor que pasaría si tú te inscribes ya? ¿Qué pasa si tú te inscribes ahora? Y yo te demuestro. Y yo te demuestro que en ese mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes que pensarlo? ¿Un mes? ¿Listo? ¿Qué te parece si tú te inscribes? Y en el mismo mes, yo te apoyo, te agarro de la mano y yo te hago crecer y generar dinero de inmediato. Y entonces, en lugar de que lo pienses y que no generes dinero, tomamos acción. Yo te ayudo a que generes dinero. Entonces, pensar te va a quitar dinero. Actuar te va a dar dinero. ¿Qué prefieres? Pensar o actuar. Entonces, tú tienes que llevar a tu cliente a que él tome decisiones basados en las preguntas que tú hagas. Yo haría eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ok? Ah, mira, aquí está. Usted decía que los que venden seguros venden círculos de protección, escudos de protección. Y los que vendemos maquillaje, ¿cómo le podríamos llamar? Ah, qué buena pregunta. Este, a eso, ahí estoy hablando yo del valor simbólico de las cosas, del simbolismo. Las personas no compramos productos ni marcas, compramos símbolos, compramos, códigos, ¿sí? Y los códigos van variando según la cultura o según las edades. Por ejemplo, y es que en el tema del maquillaje, no se vende igual y no es el mismo código vender un maquillaje a una chica de veintitantos que a una señora de sesenta y tantos. Son diferentes códigos, ¿sí? Tal vez una, la chica de veintitantos, se maquilla y desea verse bella para agradar y competir y conquistar. Y una señora de sesenta y cinco en la cuestión del maquillaje, ¿qué crees que es lo que desea? ¿Qué crees que es lo que desea? Una señora de sesenta y cinco en maquillaje. Quiero que tú me respondas, por favor. ¿Sale? Y ahorita al ver tu respuesta te voy a contestar. Dice, en mi ramo, dice César, mi amigo, en mi ramo de atención en restaurantes, ¿qué hay de las personas que ya les vendí, pero algo salió mal? Bueno, no sé si aquí haya alguien que haya ido a un restaurante de cualquier nivel y algo haya salido mal. Lo peor que puede pasar es que te pelees con tu comensal. De hecho, tengo un curso de neuromarketing para restaurantes, César, que lo voy a dar en Tijuana. Date la vuelta a Tijuana ahora en el mes de septiembre. Date la vuelta a Tijuana, te va a interesar. ¿Qué pasa? Lo peor que puedes hacer es tratar de defender tu error. Ahí, en el restaurante, el cliente siempre tiene la razón. Si para el cliente está frío, está frío. Si para el cliente está desabrido, está desabrido. Si para el cliente está salado, está salado. Y tú sabes de eso. Entonces, la atención lo es todo. No sé exactamente qué me quieras decir con que algo salió mal. A ver, déjame ver si viene acá. ¿Qué me dices? A ver, César. Es decir, cómo tratar a los clientes molestos. Ah, cómo tratar a los clientes molestos o enojados. Con atención. Hiper atención. Lamentándolo. Mira, porque es hablarle al ego. Señor, no sabe la pena que me da esta experiencia tan negativa que usted está teniendo. permítame por favor resarcir mi error y mi falta. ¿Desea usted que le cambie el platillo? ¿Me permite una bebida de cortesía? Déjeme regalarle el postre. O sea, lo peor que puedes hacer es defenderte y dejar que tu cliente se vaya así. Recuerda esto, César. A todos nos encanta ganar. A todos nos encanta ganar. Bueno, eso haría yo. Anquilina dice retrasar la edad. A ver, dice, se maquilla. ¡Exacto! Entonces, una señora de sesenta y tantos, una señora, una chica de veintitantos se maquilla para para verse competitiva. Así sería la palabra. Y una señora de sesenta y tantos se maquilla para verse vigente. ¿Ok? Entonces, para que vayan entendiendo. ¡Wow! Dice, Julia, ¿y los que vendemos accesorios para damas? Es un tema bien interesante. Yo otra vez trabajé como consultor asesor para una empresa que vende accesorios para damas, justamente. Y el tema de encontrar el valor, o sea, el simbolismo, ¿eh? Un accesorio son, un accesorio es un bastón de poder. O sea, nos sentimos más poderosos cuando tenemos un buen reloj, unos aretitos, unos collarcitos, el dije, la bolsa, este, sentimos, o bueno, las mujeres se sienten más empoderadas. Entonces, lo que tú vendes son bastones de poder, ¿sí? Listo. Wow. Las personas grandes buscan eliminar arrugas, hidratar la piel y lucir bellas. Bueno, sí, lo que dice Gina es cierto, pero ¿para qué? O sea, la respuesta es ¿para qué? ¿Ok? Esa parte es como lógica, pero, pero acuérdate que la gente compra códigos, ¿vale? y por supuesto como dice Armando, o sea, para aumentar su autoestima. Listo, buenísimo. Dice Rosario, ¿me lo puede mandar escrito para copiarlo? Es que no traigo mi libreta. Ay, si no quieres que lo diga por ti también, si quieres voy a vender, pero me das comisión, ¿eh? No, bueno, está bien, está bien, ustedes pidan, en una de esas les digo que sí, pero en esta ocasión te digo que no. ¡Qué bárbaras! Listo, y los que, y los que vendemos consultoría ambiental, ¡guau! ¡Qué buena está esa, Ana Laura! Tú al vender consultoría ambiental, le vendes a una empresa y de pronto la empresa te va a comprar porque es una regulación y lo tiene que hacer a fuerzas o porque tiene conciencia ecológica. ¿Por qué? Están las dos vertientes. Cualquiera que sea, cuando nosotros vendemos consultoría ambiental y tengo una clienta que se llama Rosa Rategi que está en Perú y ella está en consultoría ambiental también y he trabajado con ella. Acá el tema es que lo que tú estás vendiendo es inteligencia. O sea, una persona consciente ambiental es una persona más inteligente que quien no es consciente ambiental. De hecho, es un ser más evolucionado y ahí es donde le hablas a su ego exactamente. Cuando le empiezas a decir que por tener esa conciencia y educación ambiental esa persona es una persona más evolucionada, tú lo estás haciendo sentir a él más grande en su ego que una persona que no tiene esa conciencia. ¿Vale? Bueno. Listo. Bueno, en realidad el día de hoy el tema fue en realidad el tema fue de cierres de ventas y no tanto de códigos. fíjate que una amiga mía y colega Zoe Vinasco, por ejemplo, ella no se atreve porque también es una súper profesional. Ella no se atreve a dar consejos de valor simbólico porque es real. El código de valor simbólico o el simbolismo va cambiando según el país, las creencias, la cultura, las edades, etcétera. ¿Sí? Entonces, es un tanto arriesgado pero aquí está dando unas cuestiones genéricas. ¿Vale? Bueno. Y aquí, por ejemplo, Lucy me pregunta, gracias Lucy por preguntar, sobre oratoria, ¿qué le vendo al ego? ¿Cuál es el código? Interesante, muy, muy interesante. Uno de los miedos más grandes que hay es hablar en público y no saber hablar, no saber expresarse. Una persona, cuando no se sabe expresar, se siente menos inteligente. Una persona que se sabe expresar y hablar, se puede llegar a sentir más inteligente, más capaz, son herramientas. No te sabría decir porque no lo he estudiado exactamente el código de la oratoria. pero yo que he estudiado oratoria y que me considero un muy buen orador, me considero como una persona con más herramientas y habilidades que el resto y que el promedio. Por lo tanto, mi habilidad de comunicación a mí me hace ser más competitivo. Tal vez el código sea competitividad. competitividad. Tal vez o tal vez sea para otras personas aceptación social. Porque imagínate una persona que no puede hablar bien, pues siente frustración, siente rechazo, siente miedo. O sea, va a depender a quién vaya tu oratoria. ¿Listo? Bueno. Dice Ana, esas fuerzas, esas fuerzas por los requerimientos, ¿cómo vender sin que los clientes perciban la escasez? ¿Qué tenemos? Lo que pasa que cuando esas fuerzas entonces vas a venderles el miedo, así tal cual, el miedo de la infracción, el miedo de la multa, el miedo de la cancelación del permiso, ¿sí? Y entonces tú te conviertes en un superhéroe. Entonces, no voy a hablar del código del otro, sino voy a hablar de tu código. Tú eres un superhéroe, tú eres un ángel guardián, ¿sí? Tú eres el que, el que lo cuida del malo, el malo es el gobierno, entre comillas, el malo es el gobierno porque les va a infraccionar y cancelar, ¿no? Mira qué interesante. Me encanta lo que compartes, dice Luz, estoy, ¿qué dices? Estoy vendiendo un curso de compras y quiero darle valor al que está en esa área para que no duden y se inscriban sin pensarlo. Buenísimo. Que tengas muchísimo, muchísimo éxito. Bueno, ahí está, amigos. Pues ya, yo me pasé, ya me pasé. En realidad, estas sesiones de media hora, pero pues sí me fui. Un poquitito más. Nos vamos a ver el próximo sábado. Te invito a que nos veamos el próximo sábado para la última clase. Va a ser una masterclass. En esa masterclass yo voy a resumir los tres días del reto en el cual hablamos en el primer día, hablamos de los pensamientos limitantes de un vendedor, de las inseguridades, de la autoestima, del miedo al rechazo, del miedo al fracaso y cómo combatir todo esto. A esto le llamo yo los cinco fantasmas del cerrador de ventas. El día número dos, hablamos de los seguimientos inteligentes, te platiqué acerca de los presierres y te platiqué también acerca de qué? Del manejo de objeciones. Y el día de hoy, el día tres, hablamos plena y puramente de gatillos mentales y de cierres de ventas. Y el día sábado va a ser una masterclass aproximadamente de dos horas. Prepárate a las doce del día, mediodía, el sábado, aproximadamente unas dos horas vamos a estar en esta masterclass y voy a hacer un resumen de todo esto. Y por supuesto que te voy a invitar también, así como ahorita, te voy a invitar a que te sumes a mi certificación profesional internacional en ser un experto en cierre de ventas. Te invito a la certificación Closer de ventas. Me voy derechito al grano. El día de hoy lanzamos la promoción. La promoción es el curso Textos que venden, el curso Vendes porque vendes y el Closer de ventas. Estos tres entrenamientos, el Textos que venden ni el Vendes porque vendes, ya están grabados. El Closer de ventas es en vivo. Esto tiene un precio de 991 dólares y de aquí al viernes va a tener un precio de 347 dólares si lo haces online y 397 si lo haces en vivo presencial en la Ciudad de México. Adicional, te voy a regalar una sesión de seguimiento, la grabación del curso Closer de ventas que lo puedes ver durante seis meses las veces que quieras, el certificado con folio avalado por el Instituto Euroamericano de Neurociencias Aplicadas, la Academia Europea de Neurociencias y la Academia Mundial de Mercadotecnia y Ventas. Y te voy a regalar cinco e-books también, míos. ¿Sí? Todo esto en ese fantástico precio. La vigencia de la promoción vence el 6 de agosto y hay facilidades de pago. Hay gente que me dice Toño, no tengo el dinero ahorita. Te doy facilidades de pago. Puedes apartar y terminar de pagar al 13 de agosto. Puedes pagar a meses sin intereses en México nada más. ¿Sí? Y bueno, bueno, aquí vienen los métodos de pago, pero ya en particular, si alguien se interesa en esto, ponme aquí, dame información y ahorita te contactamos y te explico más a detalle en qué consiste la certificación de Closer de ventas. No es para todos, no es para todos, es solamente para aquellas personas que se quieran especializar en cerrar ventas, en el cierre de ventas. Si tú tienes, digamos, la necesidad imperante de incrementar tus cierres de ventas, este es el mejor entrenamiento que hay a nivel mundial, internacional, te lo garantizo. Antonio Arreguín, tu servidor, soy Black Belt, nivel Black Belt en Euroventas y Neuromarketing significa que soy el mejor entrenador en Euroventas y Neuromarketing a nivel internacional. Doctor Honoris Causa, 25 años de experiencia en mercadotecnia, ventas y publicidad, consultor de cientos de empresas y de miles de emprendedores a lo largo de mis 25 años que tengo de experiencia. Te voy a enseñar cosas poderosísimas, en serio. Un cerrador de ventas es el que lleva, es el que se lleva el pedazo más grande del pastel. Así que, pues bueno, queridísimos amigos, muchísimas gracias por estar conmigo y aquí estamos a sus órdenes. Por supuesto, nos vemos el sábado y recuerda muy bien que tú y yo estamos conectados. ¿Listos? Bye, bye. Cuídense mucho. Aquí voy a dejar un ratito la presentación por si alguien tiene alguna duda con respecto a la certificación en Closer de Ventas. Listo. Saluditos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.